Desde Sala Contacto actualmente tenemos varias importantes alianzas. Estamos produciendo para Canal Capital, Canal 13, empresas nacionales, internacionales y fundaciones. Tantos logros este año. Primero, la alianza con la empresa productora Dínamo, en donde participaron más de 60 de nuestros estudiantes, alumnos del Poli, de medios audiovisuales y comunicación social. He contado con la suerte y el apoyo por muchos años de la empresa productora Dínamo Producciones, en donde productoras norteamericanas o extranjeras vienen a invertir a Colombia gracias a la ley 1556, que también ha sido una explosión muy fructífera, digamos, para el crecimiento de nuestra industria. Entonces teníamos como unos retos bastante interesantes que iban a implicar una contratación masiva. O sea, necesitábamos muchas personas. Y a mí se me prendió el bombillo en ese momento, de vincular prácticas universitarias, así fuera por un periodo corto. Tengo a una de mis grandes amigas y colegas trabajando en el Politécnico Gran Colombiano, así a Mariana Salas. Y ella venía hablándome muchas veces de presentarme a sus estudiantes para que hicieran pasantías o para que estuvieran vinculados a nuestros proyectos, para que tuvieran algún tipo de experiencia en el campo, en alguno de los proyectos reales y que no fuera, digamos, una experiencia únicamente académica la que vivieran, sino que ya fuera algo más real. Por parte de Dínamo logramos una donación para más de 60 becas para estudiantes que participaron en este rodaje y además un certificado de trabajo en esta gran producción. Alcanzamos a hacer un par de clases magistrales en donde yo traía a mis colegas de la película, norteamericanos o los que ya estaban contratados a nivel de Colombia y que tienen mucha experiencia, para que les explicaran a los estudiantes cuál iba a ser la experiencia y que tuvieran la oportunidad de decir, no, me gusta o sí me gusta. Gracias a Dios casi todos dijeron que sí y fue sensacional. La pasión, el compromiso, la alegría, los ojos brillantes de todos estos chicos que estaban en los puestos, como ya les habían explicado, creo que eso es un muy buen camino. Creo que los chicos que estuvieron en Triple Frontier y que se abocaron sobre el oficio ya real pueden saber exactamente cómo venderse y cómo presentarse en una siguiente oportunidad. Otra importante alianza fue con el BAM, Bogotá Audiovisual Market. Desde Sala Contacto, los chicos practicantes cubrieron en fotografía y video y adicionalmente participaron en el espacio de BAMers, donde se presentan sus proyectos a productores y directores y orgullosamente obtuvimos dos premios donde se destacaron los chicos del BOLI a los demás. La experiencia del BAM fue bastante gratificante, aprendí muchas cosas, estuvimos en talleres, en módulos, en conferencias. Conocí gente muy talentosa y muy profesional. También conocí a los BAMers que van con muchos proyectos muy interesantes y me hizo crecer como persona y profesionalmente. Una de las actividades era reunirme con personas profesionales. Entonces yo agendé mi cita con BIF, que es el Festival de Bogotá Internacional. A ellos les presenté mi proyecto, les presenté quién era y ya en la premiación fue cuando me nombraron para ser parte del comité en el Premio de la Juventud. Para mí el premio significa dar un paso más al mundo profesional. Además que gracias a este premio en el festival voy a poder estar con mucha gente que lleva muchos proyectos. Entonces para mí es una oportunidad muy grande. Y así como yo creí en mi idea y en mis ideas, ustedes también crean en las de ustedes. Así van a poder crecer profesionalmente. Somos una policromía de ideas. Somos diferentes. Somos Poli. Politécnico Gran Colombiano.